Un informe que se ha publicado en el cual, con esta propuesta de que los chicos tengan en el nivel primario 5 horas de clases por día y no las 4 habituales, se determinó que al final los chicos de clase media que no van a escuelas privadas son los que menos horas de clase de manera anual tienen. Ni los chicos de menos recursos ni los demás recursos. Los de clase media son los que al final tienen menos horas de clases. Y ahora vamos a contar por qué está Martín Dismal, que es autor del informe. Martín, ¿cómo estás? Roberto y Mariana, te saludamos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Martín, contanos, ¿cómo es que llegaron a esta conclusión? Bueno, desde el Observatorio de Argentinos por la Educación hicimos este informe sobre la extensión de la jornada. Sí. Como contaba hace unas semanas el Ministerio de Educación, no sé qué va a dar una hora más de clase. Entonces, bueno, para poner un poco de contexto, en Argentina, el año 2005 se sancionó la Ley de Financiamiento Educativo que decía que para el 2010 deberíamos tener el 30% de los alumnos de escuela primaria en jornada extendida o completa. Un año después, en el año 2006, se sancionó la Ley de Educación Nacional que dice que todos los alumnos de escuelas primarias debían asistir a jornada extendida o completa. Bueno, estamos 15 años más tarde y solo el 14% de los alumnos de escuelas primarias asisten a jornadas extendida. Bien, pero preguntarte, a ver, hablábamos recién decía Mariana, las escuelas privadas, colegios privados, que sabemos que es la gente que puede pagar o tiene un nivel adquisitivo alto, medianamente alto, y después también está la clase de gente que realmente no tiene un centavo y manda a sus hijos como pueda al colegio. Vos, lo que estamos hablando es esta franja intermedia, que uno dice, bueno, los que menos aprenden son aquellos chicos que desgraciadamente padecen situaciones muy feas o no las tienen directamente en su casa. Ahora, así es hincapié en una clase media que es justamente la que nos preocupa, ¿no? También, porque en teoría pueden ir al colegio, deberían ir a estudiar y finalmente es la clase que no sabe nada. Bueno, como comentaban al principio, por esta política de extensión de jornada que se hace en distintas provincias de distintas formas, como era esperar, las clases más altas son las que acceden más a la jornada extendida, igual con niveles muy bajos, de más o menos el 20% de los alumnos, y lo siguen con más o menos el 17% los de recursos más bajos, y por último, como decían, más o menos el 11% los de los sectores medios. Acá hay un tema en cómo está construido esa categorización, ¿no? Estos son datos públicos que da el Ministerio de Educación, nosotros solo los ordenamos e hicimos algunos cruces, y nos encontramos con que la mitad de los chicos están catalogados, un poco menos de la mitad, un 70%, un 70% de los alumnos están catalogados como de ingresos medios o de clase media. ¿Y qué van a escuelas públicas, Martín? Bueno, lo bueno o lo malo, depende de cómo se lo vea, es que no hay mucha diferencia entre escuelas públicas y escuelas privadas en tema de acceso a la jornada extendida o completa, es decir, no están tan posicionados por eso. Pero Martín, ¿en qué radica el problema? A ver, si estamos hablando de que los chicos que tienen mayores recursos no tienen tampoco un gran aprendizaje, los chicos que tienen menos recursos están ahí más o menos, ¿qué es lo que sucede con aquellos de la clase media? ¿Cuál es el problema? No aprenden, no hay buenos profesores, no hay incentivo a los padres, faltan a clase, además de lo que pasó con la pandemia, porque es como que no me queda muy claro a mí tampoco, ¿no? ¿Hacia dónde hacemos referencia? Bueno, claramente lo que pasa en los sectores más bajos es que hay provincias que están focalizando mejor la jornada extendida, están diciendo, bueno, ¿quién lo necesita más? Los de los sectores más bajos, entonces algunas provincias, no todas, están focalizando más la extensión de la jornada agente de esos recursos, los de clase más alta medio que se la arreglan por sí solos, entonces los de medio quedaron un poco rezagados, pero bueno, como les conté al principio, estamos, en general estamos lejos de alcanzar este 100% de jornada extendida, las diferencias son de unos puntos porcentuales. Bueno, Martín, lo que de tu informe sorprende y también nos termina de revelar algo importante, es que al final, o por chicos de bajos recursos que los mandan a doble escolaridad, o por chicos con más recursos que los mandan a una escuela privada, que puedan tener mejor calidad, en tal caso en poco tiempo de horario escolar, al final los que quedan en el medio como un problema es lo que se transforma en la gran mayoría de la población, que son los chicos que vienen de familias clase media trabajadora, con menos recursos por inflación, o a veces un poco mejor si la economía mejora, pero al final son esa base que están siendo los más perjudicados, que eso es lo que impacta del informe. Exactamente, creo que más que lo que sorprende acá es cómo se dio esta condición, ¿no? Todos ellos hemos esperado que primero los tratos más ricos en jornada de medida, después en clase media, después en clase baja, porque lamentablemente... Bueno, eso es justamente lo que llama la atención. A ver, hay una parte intermedia que es la que ha quedado allí sin luz. A ver, es justamente lo que estamos hablando. Hay una clase... Bueno, por eso lo he dicho del ministro de Educación y ojalá que se lleve a cabo esta política, que es una buena política. Pero mirá, lo hablamos acá muchas veces, no sé si vos coincidís. En estos últimos años, la clase más afectada es sin duda la clase media, que cada día se va terminando más. Obviamente está la gente que no tiene un centavo, la gente bajo recursos, pero hay una cantidad de gente de clase media que ya no es más clase media, porque ha desaparecido, ha tendido a desaparecer y eso se nota en la educación principalmente y en la salud. Y lo estás diciendo vos, Martín, no estamos hablando de las clases altas que inclusive tienen sus falencias, pero la clase media, con esto que vos nos contás, con tu informe, da rienda suelta que la clase media está tendiendo a desaparecer y sobre todo en la educación. Bueno, como contás, creo que puede ser que sea así, el informe explora más del ámbito educativo, generalmente cómo pasa en la Argentina, pero creemos que es una buena política la jornada extendida, entonces... ¿Y cómo impacta en la...? Una hora más parecería ser una... Una mejor solución. Ahora, te pregunto, ¿cómo impacta en la calidad educativa si hay menor cantidad de horas para los chicos sobre todo que van a escuelas públicas? Porque la política es reforzar la cantidad de horas en escuelas públicas, no se mete el ministerio en el ámbito privado, o sea, no se mete en la cantidad de horas que debe haber en la primaria en el ámbito privado. ¿Cómo repercute? Porque la discusión se dio si realmente la quinta hora no va a ser una hora media ociosa o si realmente se va a utilizar de manera fuerte para aplicar más contenidos. Viste que eso fue parte de la discusión inicial que hubo con el tema. Sí, exactamente. Hay una vieja discusión en educación sobre calidad versus cantidad de horas. Cantidad, claro. No es solo en Argentina, sin distintos países de la región se está discutiendo esto, de hecho Brasil está discutiendo lo mismo. Pero siempre más solas de clase, hay mucha evidencia que muestra que más horas de clase en general es bueno. Por supuesto que hay aristas distintos y cómo se aplica esa jornada extendida que en Argentina es bastante distinta dependiendo de la provincia. Pero Martín, lo bueno es que estás de acuerdo en esto, como tantos otros, pero hay un sector que no está de acuerdo. Los he escuchado allí algunos maestros, dirigentes y líderes del sector educativo que no están de acuerdo con, sobre todo la parte gremialista, que no están de acuerdo con esta hora más. Y es necesaria. A ver, durante dos años no se estudió, no se cumplió el ciclo lectivo como correspondía. Además de todo lo que sucede, que las clases bajas mandan realmente a los hijos a que estudien y a que coman en el colegio, porque esa es la realidad. No hay otra situación para explicar, no hay mucho más que buscar. Entonces cuando se le da la posibilidad de estudiar una hora más, que me parece lo más lógico y lo más sano posible, hay gente que se opone. No sé si vos lo tenés en cuenta eso también. Y hay un sector importante. El reclamo es válido en términos de no vamos a trabajar más horas si no nos pagan más horas. Creo que ese reclamo, acorde a cualquier trabajador, condicional en que les paguen más horas, creo que no hay tantas quejas sobre las jornadas extendidas o no. No lo sabemos. Pero el reclamo viene más por no nos den más horas de clase sin pagarnos, y eso parecería válido para cualquier trabajador. Claro, no, sí, que eso está contemplado. Tiene que ser acompañada con más plata, ¿no? No, igual en la propuesta está el presupuesto, son unos 18 mil millones de pesos. Yo creo que la discusión tampoco va en si se las van a pagar, porque es lógico que se la paguen. El problema y la realidad de Argentina o de un docente es que tiene dos escuelas, entonces tal vez se tiene que ir de una a otra y esa famosa quinta hora le complica poder tomar el otro curso que tiene si no es en la misma escuela y si no trabajan todo pegado. Hay como otras complejidades que tienen que ver con la conformación de un salario docente. Exactamente. Hay un problema de reordaneamiento de horas que se va a tener que tratar y por eso es importante que esto se haga de forma gradual y se haga de forma consciente y no que se exija al día siguiente una hora más de clase que no va a ser posible. De hecho, como contaba al principio, esto sale desde 2006, se está diciendo que va a haber forma extendida. No es algo que se les ocurrió de la mañana. Es una política difícil de aplicar. Ojalá que se aplique, ojalá que se haga en concordancia con los docentes y con todos los actores de la educación. Pero es una política difícil que tiene que tener en cuenta las distintas dificultades que están nombrando ustedes que son súper valias. Gracias. Muy amable por este contacto y la verdad que más gente como vos, mi querido, que haga estos informes porque realmente develan una situación que quizás uno no la ve pero que existe. Gracias, muy amable. Un beso. Gracias a ustedes, que tengan un buen día.